Es muy importante un trabajo que venimos haciendo hace más de dos años, que lo venimos pensando de diferentes lugares, no solamente del financiamiento, que fue realmente un trabajo del senador Giacomino, que nos ha acompañado, que lo ha empujado, que le ha dado sentido, y por el lado de salud, que bueno, que a veces parece, no solamente son las puertas y los techos y las paredes, sino que eso hay que darle un sentido sanitario, y realmente lo hemos trabajado con un grupo interdisciplinario de todos los ministerios, y hoy la satisfacción de casi verlo, o al menos el paso más importante, que es la concreción del proyecto, y ahora concretarlo en lo material. ¿Cuánto trabajo en lo previo y cuánto camino que queda por delante? Sí, sin duda, creo que lo que queda por delante, por lo menos tenemos una fecha ya estimativa. A mí es lo que en este momento no me preocupa tanto, porque los pasos más complejos que son las gestiones previas, es lo que más tiempo lleva. Hoy, bueno, hay que ponerlo en lo material, pero ya va a haber una empresa que va a tener un compromiso, y bueno, y la satisfacción no solamente de la comunidad de Villa Constitución y de la región, sino de los trabajadores que en estos dos años que me tocó trabajar y acompañarlos, me he llevado realmente la mejor sensación de gente que quería tener su lugar, que quería trabajar bien en su lugar, y por supuesto esto es una transferencia hacia el paciente, hacia la gente. Bueno, hoy se van concretando todas estas cuestiones que llevan tiempo, que llevan un trabajo, pero fundamentalmente me da mucha alegría por los compañeros de trabajo.